Tenía un profesor de ciencia natural y que era geólogo, y aparte de biología, creo bien aparte de geología, y cuando me explicó la tectónica de placa literalmente me fascinó. He trabajado mucho en tierra, desde el 92 sigo trabajando en tierra, pero ahora estoy tirando un poco para lo marino. Con los bugge oceanográficos se puede investigar debajo del mar, es como si de manera artificial quitásemos el agua y con sistema de sísmica, en fin, lo que utilizan los petroleros, se puede investigar cómo está formado el subsuelo del mar de Alborán. Trabajar en tal expedición, en un bugge oceanográfico, durante 59 días estuvimos embarcados con unos medios suficientes increíbles perforando en una zona de subducción, donde se hunde una placa debajo de la otra para ver cómo se genera un terremoto. Es eso, vamos, un sueño. Conseguimos modelar la formación de cadena montaña, la formación de océano, la formación de falla. En 24 horas, por ejemplo, simulo 10 millones de años. El punto de vista didáctico es maravilloso por estudiantes y dicen ¡oh, lo veo! Pues ese sueño de realmente enterarme bien del proceso profundo que ocurre justamente ahora debajo de la atbética.